La 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 Full harmony Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami, se le viran los ojos, la mirro y se relambe, el pinta labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo, ella a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo, yo estaba coronando desde que era menor, por foto se ve bien pero de frente mejor, se dio un par de copas de más, del pino tinto, me pedió pausa cuando iba por el quinto, le di una vuelta por el barrio con la quinto, ellos cuando me ven de frente quedan trinco, sola la hace, sola la apaga, donde otro a la que este se apaga, está llamando mi atención por el que quiere que le haga, Tú quieres mami, se le viran los ojos, la mirro y se relambe, el pinta labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo, Cuando algo está pa' ti es inevitable, bebé tus ganas son notables, vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable, esa mirada es la culpable, nos están mirando, vámonos, Me dijo no lo piensen mucho y dámelo, por su cara se ve que se lo saboreó, los vecinos mirando y el balcón abrió, a mí me encanta cuando pone carres malas, me rellena los peines de bala y hasta de la corta en la sala, estaba enfocado en, Yo tu Carmelo y tu Mi, cuando yo bajo, siempre me pide, yo nunca paro, y a ella le gusta, la tengo loca con él, solo hace troca cuando, mirándola yo le hago, Yo tu Carmelo y tu Mi, cuando yo bajo, siempre me pide, yo no paro, y a ella le gusta, la tengo loca con él, solo hace troca cuando, mirándola yo le hago, Y a ella le gusta, la tengo loca con él, solo hace troca cuando, mirándola yo le hago, Trae tostón arriba del combo y las babies y el alcohol, ya me pegué un jalón, pues se lo verga, la mota en su entrepierna, me lo sube y te menta, Quiere que se lo dé la camioneta, quiere que se lo meta, prueba una mola y se calienta, se viene y ni la piensa, Ando tras de ti, pues me gusta tu silueta, traigo el cual lo atorciado, por si usted es la metralleta, Bien dejarte cenarles, el que trae la camioneta, un pase de lavada, bien trabata en la jeta, ey, y sabe que me respetan, Sigo pa'lanto, las botellas se revientan, me lleva a otro demora, directo al cinco letras, ey, directo al cinco letras, ey, directo al cinco letras, Deje de mí, que no se asome, porque trae tostón arriba del combo y las babies y el alcohol, ya me pegué un jalón, pues se lo verga, la mota en su entrepierna, me lo sube y te menta, Quiere que se lo den la camioneta, quiere que se lo meta, prueba una mola y se calienta, se viene y ni la piensa, Botitas de orpa al jale y un escar que jale, con cuernos y fales, dola a los costales, ya ando bien entrao, El radio trae pegado, marina hacia un lado, si me ven bien montado, en mi mojave yo me acuerdo de ti, me di un salazo y un perito pa' olvidarme de ti, Ando manejando por las calles donde te vi, traigo la 40 para el gato que te aleje de mí, que no se asome, porque trae tostón arriba del combo, Hoy las babies y el alcohol, ya me pegué un jalón, pues se lo verga, la mota en su entrepierna, me dio su babe de menta, Quiere que se lo den la camioneta, quiere que se lo meta, proba una mola y se calienta, se viene y ni la piensa, La mota en su entrepierna, me ya me dio su marca, que se lo movería, la mota en su entrepierna, ¡Suscríbete al canal! Mesero traiga champán que quiero complacer Las babies de atrás Ya me vieron al bailar Con el paso que cargo logré apantallar Las morras de calidad con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa fresa sabor fresa Quiere bellaquear Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afírmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita soperada Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos, siempre benickeando ¡Oh trofeo! Como siempre viejo Fuerza Réquida Como que va amaneciendo Bendito veneno me tiene sin sueño Una bachil en el puerto El muchacho alegre me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario Mijo tú eres grande, camina sin miedo No se me pongan dondeados No se me pongan ondeados Porque no la pienso Allí me tiembla el dedo Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afírmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita soperada Pura fresita soperada Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos, siempre benickeando A huevo viejo Fui, soy y seguiré Riding baby's at home Jaja ... ... ... ... ... ... ... León, periño, lady, gaga, lentes en la cara, tose lavada Triple lavada y una bandida que me llama, quiere mi lana y no está mal Porque me seduce como animal, ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el bien placos a las que navegamos y las volamos Y las privades en ya te estronamos las vacas y sin Yolanda me voy a festar Pulvito rosa, plumeta de guac, esa cintura vale 30K No puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés pero deja de ver, las carros y fe Tres estrellas me atoraron la clave en caliente Desafanaron, musico que me gusta el ambo pero es el merced Esa es muy bella y se deja querer, le gusta de a cien quiere mi cartier Oh 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 Once números de suerte, siete bien pendientes Y andamos fuertes, zumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto sí ya fumo yo Para mariscos frescos en Japón Tira jodido, nira jodido Macabélico sonando, las güeras bailando con bits malambre Pobre encapochada, bélica, no pasa nada Nadie las para, que quiénes son Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Jura Louis Vuitton, trae un plus cabrón Don Periño le diga, galentes en las caras Tu si lavada, triple lavada Y una bandita que me llama, quiere mi lana Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 oh Ya no quiero estar sin ti Farrear no es lo mismo si no estás aquí No me di cuenta y te perdí Tú te estabas alejando y yo nunca lo vi Dulcecita flow trululú Cremita de coco nu Un masajito pa' que después me suelte ese bubalú La cama hace tú, tú, tú Pa' mí que me hizo voodoo De todas las mujeres que en el mundo las machimbares tú Me haces falta tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese bubalú, lú, 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 lú El coro dice ru, 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 ru Dulcecita flow trululú Cremita de coco nu Un masajito pa' que después me suelte ese bubalú La cama hace tú, 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 tú Pa' mí que me hizo voodoo De todas las mujeres que en el mundo las machimbares tú Yeah Ese culito en ella es que es Montego Pio Bay Ese culito en esquina y se le vete todo por el agua cristalina Y yo con par de tragos encima Tocándote underwater en la otra mano un caipiriña Pio Bay pa' volar, derroté y enseguida se prendió Y qué rico pasé cuando te vivenido En el mar se enganchó la Zoclay Nos parchamos en el hotel, la probé Y es tu cecita flow trululú Cremita de coco nu Un masajito pa' que después me suelte ese bubalú La cama hace tú, 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 pa' mí que me hizo voodoo De todas las mujeres que en el mundo las machimbares tú Ima get a one of one We see you pull for your back Any guy like you, Ima get no one When you know they by my side that it Miss you die, baby, you Ima try the credit for my yellow, you know that it Miss you my baby, you don't my own There's something about that Baby, got your comfort Give you no beer, then me don't hand up Be danger for the day with me and I jump There's something about that, then when we start all the kissing Sexy, yeah, yeah, cuddling Record in this, got me your name You got another man that be celosa Me just want you make you come cool Tu cecita flow trululú Cremita de coco nu Un masajito pa' que después me suelte ese bubalú La cama hace tú, tú, tú Pa' mí que me hizo voodoo De todas las mujeres que en el mundo las machimbares tú No me hace falta tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese bubalú, lú, 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 lú Contigo en cielo era azul, 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 azul Contacto mientras ves tú, 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 st combo Contacto para mí Gracias, 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 gracias ¡Gracias! Contacto para mí Contacto para mí attachments for紙 Baby, vamos a buscar una excusa para vernos Solo tienes que indicarme La verdad que el lugar yo lo tengo Se mudó cerca de mí Llego en diez, ya no se dé falta un GPS Me cierra memoria la ruta de su cuerpo Baby, hello Fue con la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motel Baby, hello Fue con la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motel Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el waiting Vamos a echarle otro polvo friendly En el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning, el training, es Kimmy Fenty Nada fake, su cuerpo es auténtic Y acá así toca los plenty Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le he dictado los medios a que mate La tengo haciendo yo que hay pilates Ey, traje pa' fumar Sí, sí, sí quiero que te rebates Ey, nos fuimos al gal en la vida que pare Cuando la toma te mata Alcohólico molido en el DNA, ella no frena cuando me termina Mi celena como se menea Mi celena como se menea, condena, brinca morena Quiere que las eches entrona Estoy pa' ti, pide mamá Lo que te tiran no está en na', no está en na' Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería playaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería playaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Por cierto, anoche contigo soñaba, yeah ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba, yeah, yeah Imagina un Megala en la sala, mi invitada El tema es que tú modeles sin nada, yeah Nuestra location no lo tiene Google, no Fuck LA, tamo en Carolina, aquí no hay pops Let's talk, more fuck A esa nalga, my damn club Volvamos a chingar, después del nap La party, como esta pista de bizarrap It's a rap, yeah Alcohol y mole en el DNA Ya no frena cuando me termina mi Selena Cómo se menea, condena, brinca morena Quiero que la de hecho entreno, no Estoy pa' ti, pídelo, no Lo que te tiran no está de na', no está de na' Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería playaquear Y prender, vamos a recordar Los tiempos del motel Baby, hello 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 Maybe I know No, 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 no Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola ¿Cómo baila? Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso Como yo actúa ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás copa, Pedro, un puro eslabón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Y pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Sol sin todita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Ay, ya le gustó Y a mí me gusta Música 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 Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes que sea tarde y sin querer me parten Antes de que salga el sol Prende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos Tú y yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío Buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Bye, bye a los culos Ni me despedí Yo no te busqué No Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Y de luna el servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero, baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Como bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, prende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa dieta linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esa dieta linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esa dieta LOS